Un aplauso, recibimos a Jason Granger. ¿Cómo estás, Jason? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Llegaste a Uruguay el 3 de septiembre, ¿verdad? Exacto, va a ser justo casi dos semanas. Casi dos semanas, o sea, muy poquito. Y tu cumple lo festejaste acá. Sí, tuve la suerte de pasarlo acá con mi familia y con mis amigos, así que muy lindo todo. Bueno, ¿cómo te sentís retornando a jugar a un Uruguay que te vio partir desde que eras adolescente? ¿18 años tenías cuando te fuiste? Me fui con 15 años. Con 15. Llevo 18 años afuera en Europa. Y bueno, la verdad que ilusionado, contento de poder volver al país. Siempre lo tuve en mente, el objetivo este de poder venir a Uruguay a jugar unos años antes de retirarme. Y bueno, se dio la oportunidad y bueno, no fue fácil la decisión después de tanto tiempo afuera, pero bueno, contento de poder haber vuelto acá al país. Cuando decís antes de retirarme, ¿implica que esta etapa tuya que te recibe en Uruguay como jugador profesional de Peñarol va a ser la última etapa de tu carrera o es la previa a los últimos años que van a ser afuera? O sea, un jugador profesional no se puede retirar. O sea, yo, mi mentalidad es jugar hasta que el cuerpo me lo permita, ¿no? Obviamente llevo mucho tiempo jugando al máximo nivel, ¿no? Es verdad que viniendo acá el ritmo baja abajo un poquito y bueno, si el cuerpo me lo permite, voy a jugar hasta que el cuerpo me diga basta, ¿no? ¿Y cómo encontraste a Uruguay después de tantos años de vivir afuera? Bueno, noté lindo, ¿no? Un poco cambiado, ¿no? Al fin y al cabo, mucho tiempo sin venir acá, sin pasar más de una semana. Lo veo bien, lo veo bastante evolucionado y bueno, ahora con el paso del tiempo lo voy a disfrutar mucho más. ¿Tenés compañeros ahora en este Peñarol con los que hayas compartido antes de irte? ¿O todo gente nueva para vos? Bueno, a algunos de los chicos tuve la suerte de compartir procesos de selección, pero bueno, como digo siempre, es muy poquito. O sea, es una semana, tres, cuatro días, ¿no? Ahora es verdad que a los chicos a la mayoría los conozco, a los extranjeros un poco menos, pero bueno, ahora con el paso de las semanas, de los meses de la competición, nos iremos conociendo, así que muy bien. Vos te formaste en Cordón, ¿verdad? Exacto. ¿Sos hincha de algún cuadro en particular? Porque Peñarol claramente mueve pasiones y como buen uruguayo lo sabrás. Yo siempre he sido hincha de Cordón, o sea, salí de Cordón. Cuando mi viejo jugaba ahí, yo me crié adentro, digamos, ¿no? Y bueno, es verdad que Peñarol es un equipo muy importante acá en Uruguay, ¿no? La verdad que la gente me apoya mucho, la verdad que el hincha recibió muchos mensajes muy alentadores, ¿no? Y la verdad que estoy muy contento de poder estar en este club hoy en día. ¿Todavía no te tocó recibir mala onda del contrario o no? Algún, algún mensaje por ahí suelto, pero bueno, ya cuando me toque jugar algún clásico que lo espero ansioso, algún mensaje seguramente me va a tocar. Ahí lo sentirás un poquito más. Jason, para poner en contexto a quienes nos miran, que bueno, capaz que no son todos basquetboleros, pero ahora con Dardo, que es mi colega, con el cual charlamos de basquetbol, Jason hoy, Jason Grayson, señor, señor, es tal vez el mejor jugador uruguayo en actividad de basquetbol, se lo ha ganado a puro talento, a puro juego, a puro jugar a primer nivel, como bien decías. Pero más allá de entrar en eso, yo te quiero preguntar por algo que la vecina y el vecino va a preguntar. Tu nombre no es uruguayo. No, yo estaba pensando eso. Tiene un español perfecto, un nombre que parece estadounidense. Claro. No entiendo nada. ¿Cómo hacías para decirles que eras de Uruguay, tanto en España, como en Italia, como en Alemania, como en Turquía, lugar donde jugaste? No, a ver, es verdad que acá, un poco el apellido Granger es conocido. Sí, claro. Por mi papá, ¿no? Pero es verdad que cuando voy a España o he estado fuera de Uruguay, decir Jason Granger de Uruguay, dice, no te creo, o sea, contame la historia, ¿no? Claro. Recesabas un ratito. Sí, claro, mi viejo vi en los 80, fue el segundo americano a llegar, un poco la historia, pero la verdad que son cosas lindas de contar, ¿no? Y es verdad que suena raro, ¿no? Ese nombre con la nocialidad que tengo. Es bien gringo. Sí. Es bien norteamericano. Totalmente, totalmente, sin duda. Y ahora que hablabas de... Ah, perdón. No, le iba a preguntar, hablando del uruguayo, ¿qué costumbres de acá de Uruguay te llevaste, qué sé yo, no sé, tomar mate? ¿Qué te gusta de acá? O sea, yo lo que más extrañé, digamos, fue la comida. Es verdad que en España encontré restaurantes uruguayos, incluso en Alemania, ¿no? Que solía frecuentar. Es verdad que nunca fui gran tomador de mate, ¿no? Pero es verdad que la comida, unas buenas tortas fritas, o sea, eso hace tiempo que no como, un chivito, un chajá, o sea, cosas que acá normalmente las comienzas totalmente, ¿no? Que salir fuera, es verdad que, como te dije antes, en España tengo la suerte de, hay 3, 4 restaurantes uruguayos que traen ese tipo de comida y, bueno, lo suelo frecuentar bastante, la verdad. Yo quería preguntarte un poco esto de la de, vos dijiste hoy, me fue muy difícil tomar la decisión de volver a Uruguay. Y ahora hablabas también de tu padre, que, bueno, un histórico basquetbolista en el Club Nacional de Fútbol. Me pregunto, primero, ¿qué te dijo tu viejo cuando vos le dijiste, bueno, me regreso a Uruguay y voy a jugar en Peñarol? Y después preguntarte también si esto de hacerte la decisión difícil, ¿qué fue lo que te apuntó a decir, bueno, pero me vuelvo por el cariño de la gente, la familia, ¿qué fue lo que pesó para venirte con toda tu familia a Uruguay? O sea, yo lo que, bueno, primero que nada, mi viejo nunca, no solo ahora, sino a lo largo de mi carrera, nunca me dijo, yo creo que tenés que ir acá porque esto, o sea, él siempre me transmitió lo que sea mejor para vos y tu familia, y mientras que sea feliz, bienvenido sea. La verdad que él jugó en Peñarol, yo vengo a Peñarol, jamás mencionó nada de eso, la verdad que es algo que a mí me entusiasmó y me ayuda, ¿no? Como hijo, ¿no? Saber que mi viejo siempre me apoyó a lo largo de mi carrera, ¿no? Y después lo otro, la decisión, como te digo, no fue fácil, al fin y al cabo, muchos años jugando al máximo nivel, ¿no? 18 años en la élite europea, ¿no? Muchos viajes, mucho tiempo fuera de casa, coincide ahora que tengo dos nenes pequeños de 2 y 3 años, ¿no? Y el hecho de priorizar mi familia antes que el estar viajando por toda Europa, ¿no? El hecho de poder estar en una ciudad con mis hijos, con mi esposa, el no viajar, el jugar una cantidad bastante menor a la que yo vengo jugando de partidos, ¿no? El hecho de poder disfrutar del básquetbol, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estás en niveles tan altos, la exigencia es tan, tan fuerte, ¿no? Que aparte del desgaste físico es mucho mental, ¿no? De estarte 12, 10 días afuera de tu casa, sin ver a tu familia, a la presión que te conlleva todo, ¿no? Y bueno, por eso tomé tanto yo como mi familia la decisión de poder volver a Uruguay, ¿no? De estar en mi casa, que ellos vieran de donde yo vengo, ¿no? Y sobre todo volver a un buen nivel de forma para poder demostrar que puedo seguir jugando a este deporte. Y tus hijos son chiquitos, 2 y 3 años, pero igual ya pueden expresarse, sobre todo el de 3. ¿Qué dice de estas primeras semanas en Uruguay viviendo acá? ¿Cómo se lo tomaron? O sea, están felices. Están conscientes. Sí, les veo felices, sobre todo el hecho de que yo estoy en casa todos los días, no me ven viajar, ¿no? Y bueno, la verdad que una anécdota, por ejemplo, el otro día el chiquini me pidió fresas, y le digo, fresas no, acá se dice frutilla. Y ahora está con la frutilla, que está a todos lados, ¿no? Y está, la verdad que están chochos, están encantados, adaptados al colegio, ahora va a empezar el buen tiempo, el otro día estábamos en la Rambla remontando cometas, la verdad que los niños están tan felices que estemos todos juntos y que papá no viaje tanto. No esté tan yendo y bien. Y ahora que decís viajar en avión, porque me hiciste acordar algo, ¿cómo es esto de que le tenés fobia a los aviones? Un tipo tan viajado como vos. A ver, fobia es. Porque, digo, no van de la mano. Bueno, a ver, no le tengo fobia, pero tengo respeto. O sea, tuve, viajé tanto a lo largo de mi vida y tuve tantas malas experiencias que le tengo más respeto. O sea, cuando se empieza. ¿Ah, tuviste malas experiencias? Bastante, sí. ¿Podés contar, por ejemplo? Bueno, tengo una que no me voy a olvidar, que fue la primera que, volviendo de Miami a Montevideo, ¿no? Largo aparte, unas cuantas horas. Largo, sí, es más en la época que había directo. No pudimos aterrizar acá, tuvimos que ir a Buenos Aires, abrieron los compartimentos, se caían las valijas. O sea, mi viejo me agarró la mano y me dice, nos vamos, nos vamos juntos. Yo ya tenía ocho años. Ah, tremendo. Y a mí eso me marcó. Para darle la vida. O sea, fue chiquito, claro. Imagínate mi viejo como es, estaba pálido. Así que imagínate. No, no, estaba... Y la verdad que, bueno, a partir de ahí foco un poquito. Pero bueno, te acostumbrás tanto a viajar, tomar tres, cuatro aviones por semana que... Bien. Ya está. No te queda otra que respetarlos y fluir. O sea, me encanta viajar, me encanta conocer mundo. Claro. Tuve la suerte de viajar mucho a lo largo de mi carrera y, bueno, la tengo que aguantar porque me gusta, o sea. ¿Y hay algún ritual antes de que el avión despegue? No, no, ya, lo tengo nunca asumido. No, bien, está, perfecto. Que pase lo que tenga que pasar. Jason, ¿qué te acordás de la época de oro de tu padre? El otro día en un cordón se remodeló, lo tenía pasado en un video institucional y el canchero de toda la vida habló de vos, de que era fatal, de que seguías a su padre, corriendo por las gradas, etc. Pero vos viviste la llegada de segundo extranjero al básquetbol uruguayo, lo cual cambió nuestro básquetbol. De hecho, Jeff, se quedó y acá estás. ¿Qué te acordás vos del auge de tu padre? O sea, yo siempre me acuerdo de un federal que gana él con dos tiros libres contra Braica, ¿no? Y es algo que yo tengo marcado. Yo creo que tenía seis años, por lo cual sería en el 95, 96, ¿no? Y es algo que yo tengo muy marcado también. Otra que tengo es cuando él jugaba a la selección. Yo me acuerdo que él se ponía la toalla a la cabeza, se levantaba y la gente gritando su apellido, ¿no? Eso son recuerdos muy lindos que tengo cuando mi viejo jugaba y, bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda que viví de chiquito, ¿no? Muy bueno. Jason, ¿te sentís un referente para los compañeros que están acá en Uruguay y van a jugar a tu lado? ¿Cómo te han hecho sentir desde que llegaste? ¿Ya tuviste la oportunidad de practicar, imagino? Sí, bueno, la verdad que me siento muy bien. Me recibieron como uno más. Yo sé lo que conlleva el hecho de haber tenido una carrera que tuve y venir acá. Y sobre todo lo que siempre digo, a mí me gusta hacer un reflejo a los chicos jóvenes, ¿no? De ser como, digamos, un modelo a seguir, ¿no? Que ellos me vean la ética de trabajo que tengo en el día a día, que vean que con sacrificio y con trabajo se puede llegar, ¿no? Y contagiarlos, ¿no? Esa ilusión que uno tiene por este deporte. Y, bueno, la verdad que esa parte me gusta mucho. Tus niños son muy pequeños todavía, ¿no? Pero ¿los ves con un perfil así deportista o ni se les asoma todavía? Bueno, la verdad que se les ve. Algo se les ve, ¿no? Obviamente yo no les voy a obligar a jugar. Me encantaría, sí. Pero, obviamente, les gusta mucho la pelota, tanto el fútbol como el básquetbol. Es verdad que a mí nunca me presionaron, nunca me obligaron a decir, tenés que jugar al básquetbol, porque papá y mamá jugaron al básquetbol. Es más, yo empecé jugando al fútbol, ¿no? Como buen uruguayo. Y, bueno, ya en cierta edad ya me decanté por el básquetbol. Y, bueno, la verdad que no me fue nada mal. ¿Tienen un tiempo ya determinado para estar acá en Uruguay? ¿O no tenés un tiempo para volver? O sea, ¿podés volver a firmar por otra temporada más? ¿Y estás abierto a ver qué pasa en Uruguay? ¿O ya sabés que te vas en determinado momento? Bueno, o sea, yo tengo contrato por tres años. O sea, sí, es una opción de dos más uno, ¿no? Mi objetivo es poder estar los tres años. Y, bueno, como te dije antes, a ver cómo va el cuerpo, cómo me respetan las lesiones y a ver hasta dónde puedo seguir jugando. Yo, algo que no me puedo quedar sin preguntarte. Estuve viendo un par de entrevistas y en varias decís que si te fueras de noche de fiesta, te vivías con Will Smith. ¿Por qué? Explícame, porque ahí no te explayabas y yo dije, no, hoy cuando lo tengamos en el programa me tiene que explicar por qué. Claro. ¿Por qué lo elegís a él? Bueno, parece muy divertido. No, parece muy divertido. Antes de pegar la cachetada me iba con él, pero ahora tengo que pensar. No, la verdad que no sé, es un tipo que siempre me transmitió buena onda, buenas vibraciones, ¿no? Aparte de ser buen actor, su vida en sí, ¿no? La verdad que me parece un tipo que puede llegar a tener buena onda a la hora de salir de... Ah, estoy totalmente de acuerdo. Me acuerdo de un video que pasamos acá, de Will Smith con Marc Anthony, bailando salsa. Una música que tampoco nada tiene que ver con su cultura de Estados Unidos y se veían muy divertidos en ese yate bailando salsa, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Así que estaría bueno conocerlo. Sí, estaría bueno. La verdad que sí, es uno de esos pocos personajes que me encantaría tener una conversación con él. Jason, y bueno, hablan un poco de esto, con tu carrera en Europa y en todos estos países que jugaste, ¿tuviste la oportunidad de conocer algún, este, bueno, referente para vos en otro ámbito, ya sea la actuación, la música o mismo el deporte? Bueno, tuve la suerte de cruzarme con mucha gente, digamos, famosa, ¿no? Tuve la suerte de, por ejemplo, coincidir y estar en una mesa con Mel Gibson, ¿no? Coincidir también con Michael Jordan, que esa fue la persona que para mí fue como, wow, este tipo. Nunca me he sorprendido a la hora de estar rodeado de gente importante, pero Michael Jordan para mí fue como, o sea, me tembró la mano cuando lo saludé, una mano así, ¿no? Pero es verdad que tuve la suerte de rodearme con gente importante en los años que estuve, que tuve en Europa y la verdad que son experiencias muy lindas que uno se queda, ¿no? Claro que sí. Jason, para nuestro público un poco más basquetbolero, acaba de salir campeón del mundo de básquetbol Alemania. ¿Cuándo? Los que somos basquetboleros no lo teníamos realmente en el radar. O sea, vos jugaste en la Liga de Alemania en un equipo de Berlín hace dos o tres años, ¿no? Tres años, sí. Tres años. ¿Ya se vislumbraba que podían llegar al tope del básquetbol mundial? Sin duda. O sea, la cultura alemana es muy ordenada. O sea, la mentalidad que tiene el alemán es muy organizada y se veía, ¿no? De la manera que laburan, que trabajan, ¿no? Está claro que un potencial enorme, con gente muy grande, muy atlética, mucho talento, ¿no? Y bueno, está claro que una vez jugando esa Liga a mí me sorprendió, ¿no? Porque tampoco la conocía. ¿No llegabas con expectativa? Sin ninguna. Mirá. Justo fue el año después que yo me rompo el tendón de Aquiles, que llevo ahí un poco para recuperar la confianza, ¿no? Es verdad que me vi una Liga más, digamos, menor que la española, pero seguía jugando competición europea, ¿no? Y la verdad que me sorprendió para bien, gratamente, ¿no? Todo lo que vi, todos los chicos, la manera de trabajar, la ética de trabajo, fue algo que me sorprendió bastante. Así que no te sorprendió que hayas salido campeón mundial ahora. No, sin duda, sin duda. Era uno de mis equipos favoritos, digamos. Interesante. ¿Y qué quedó en el tintero por aquellos lados del mundo? ¿Te quedó algo o hice todo lo que quería? Cumplí mis sueños. Te voy a decir, yo me fui con 15 años en busca de mis sueños, que era tener una carrera en Europa, ¿no? Aparte de la NBA, tuve la posibilidad de ir a la NBA, la rechacé por seguir en Europa, ¿no? Porque mi objetivo era poder jugar una Final Four de Europa, digamos, los cuatro mejores equipos de Euroliga, ¿no? Y esa opción de ver que ese tren de la NBA pasó por delante de mí y no lo tomé por decisión mía, la verdad que es algo que no me arrepiento, ¿no? Es algo que siempre tuve las cosas claras, siempre supe lo que he querido y la verdad que me quedo muy contento con la carrera que estuve a lo largo de mi carrera deportiva, digamos, anterior, ¿no? Porque está claro que esto sigue. Sí, claro, claro. Se nota cuando hablas que tenés las cosas claras y que parece que las tuviste siempre y últimamente acá en estas latitudes se habla mucho de la salud mental dentro del deporte. Que no sé cómo es allá, pero acá parece que venimos un poquito de atrás, que la salud mental dentro de los deportistas no es algo o no venía siendo algo importante o que se le da lugar y que a veces tiene algunas consecuencias que lamentamos. ¿Cómo ves vos esa parte? ¿Cómo se trata allá? ¿Y qué creés de lo que pasa acá? Yo creo que es una parte fundamental, ¿no? Está claro que va conectado con lo físico. De la misma manera que nosotros entrenamos de forma física hay que entrenar la cabeza, porque la cabeza te juega malas pasadas muchas veces, ¿no? En mi caso personal yo me rompo el tendón de Aquiles hace unos años, que es una lesión muy importante en un deportista, ¿no? Y yo en mi cabeza era, me quiero retirar, no quiero jugar más, venía sufriendo tanto, ¿no? Y el hecho de poder recurrir a un profesional, ¿no? A mí me salvó mi carrera deportiva, ¿no? Hasta el día de hoy sigo trabajando. ¿O un profesional de la salud? Sí, un psicólogo, exacto. Ah, perfecto, perfecto. Una psicóloga deportiva, ¿no? Y bueno, a mí la verdad que esa chica me dio unas herramientas que yo desconocía, ¿no? Para poder salir, digamos, del agujero en que yo me encontraba, ¿no? Y es verdad que en Europa no se trabaja tanto como realmente parece, ¿no? Nosotros tenemos la suerte, por ejemplo, en Peñarote, de contar con una psicóloga que me parece fundamental en un equipo, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que hoy en día es un tema tabú en todos los deportes. Es verdad que eso se usa más en los deportes individuales, pero en los de equipo yo creo que es necesario, ¿no? Sobre todo porque nunca sabes lo que le pasa a un jugador. O sea, puede parecer que nosotros jugamos a la pelota, que está todo bien, que cobramos bien, que vivimos bien, pero todo lo que viene atrás uno no lo sabe, ¿no? La presión que conlleva, el estrés, las emociones, es difícil, ¿no? Y si tenés un profesional que te da herramientas y te ayuda, yo creo que favorece a la hora de rendir después. Y también me imagino, Jason, el inminente retiro, ¿no? Del jugador, del deportista en general, del deporte que sea, que en general es bastante más joven que los retiros del resto de las profesiones. ¿Esto también lo venís trabajando desde hace años, entonces? Sí, sin duda vos tenés un plan B, plan C para lo que pueda pasar después, ¿no? Está claro que el cuerpo hay un día que te dice basta, hasta acá llegué, tenés que aceptarlo. A algunos les cuesta más, a algunos les cuesta menos, pero es un tema de organización, ¿no? Yo creo que si hacés las cosas bien antes de que te retires, va a ser más beneficioso que esperar a que termines de jugar y ver qué pasa, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está la clave de un jugador y de una persona en sí de saber lo que quiere de cara a un futuro. Perfecto. Jason, los basquetbolistas nos quedamos con ganas de verte un poco más en la selección. Jugabas allá, no coincidía, eso sucedió. ¿Estar más cerca podemos tener la ilusión de verte más? Sin duda, o sea, sin duda. Yo siempre dije que cuando las circunstancias fueran las ideonias, ¿no? Iba a ser más fácil. Al final y al cabo, yo estaba en Europa, venir acá, viaje de 12 horas, jugar dos partidos, irte, volver. O sea, era difícil, ¿no? Pero bueno, estando acá es una facilidad. Yo se lo transmití a la federación, al cuerpo técnico. Y bueno, si quieren contar conmigo, bienvenido sea. No, pero aparte de lo que jugaste, estuvo bueno. Sí, no, la verdad que... Estuvo buenísimo, ¿no? O sea... Intento hacer lo mejor posible, eso sin duda, ¿no? Y está claro que tengo las ganas y la ilusión de afrontar los próximos procesos de selección. ¿Cómo viviste esta comparación que hicieron de tu llegada a Peñarol con la de Luis Suárez a Nacional? O sea, creo que no hay punto de comparación, ¿no? Por todo lo que mueve el fútbol con el básquetbol, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que puede sonar lindo lo que sea, pero bueno, estamos hablando de Luis Suárez, un deportista a nivel mundial glorioso, ¿no? Que ganó casi todo, digamos, ¿no? Está bueno que te compare, pero es verdad que el básquetbol no es el fútbol. Yo siempre digo, el fútbol en Uruguay está acá y el básquetbol está a bastantes escalones más abajo. Esa es la realidad, ¿no? Pero bueno, es como una anécdota, me lo tomo a risa y bueno, está bueno escucharlo. Está bueno, claro. Hablando de eso, ¿qué decís? Porque estos jugadores, como por ejemplo Luis, cuando le tocó venir acá después de tantos años jugando afuera, claramente sintió las diferencias a nivel de infraestructura. Si decís que el básquetbol es incluso menos valorado que el fútbol, ¿cómo lo sentís vos? ¿Se nota o...? O sea, se nota mucho. Yo creo que el básquetbol se nota más que en el fútbol, ¿no? Al fin y al cabo es un proceso de adaptación mío con el medio, ¿no? Que más que mis compañeros, por ejemplo, conmigo, ¿no? Es algo que yo lo tengo asumido, sé dónde vengo, sé las carencias que puede llegar a haber, ¿no? Y es algo que tengo que intentar que no me afecte a mí a lo personal, ¿no? De saber, yo sé que voy a esta cancha, que acá capaz que no hay agua caliente o acá hay una gotera, se va a suspender. O sea, eso es algo que me lleva a mi infancia, ¿no? Cuando tenía 14, 15 años y jugaba en estas canchas. Claro. Jugaste en varias ligas, ahí estaba viendo la liga de Turquía y las hinchadas turcas son imposibles. ¿Qué recuerdo tenés de eso? Mirá, si te cuento, mi debut en Turquía fue contra el equipo Galatasaray, o sea, el equipo... El más grande, fue ahí, ¿no? Claro. Y me acuerdo que nos sacaron escoltados porque nos empezaban a tirar cosas, monedas, encendedores, o sea, suspendió el partido, nos pararon el partido media hora y después salimos a jugar otra vez. O sea, cosas que yo nunca había visto en una cancha. Es verdad que el hincha turco es muy pasional, ¿no? Yo siempre lo que digo, se asimila mucho al hincha de fútbol acá de Uruguay, ¿no? Y bueno, la verdad que jugar en esas hinchadas siempre es lindo. Muy bien. Bueno, ¿tenemos mensajes? Tenemos. ¿Tenemos, tenemos. ¿Tenemos lo que están leyendo? Acá dice, gracias Jason por volver al Uruguay y al más grande, en mayúscula, el mancha. Saludos. Acá, mirá, un compañero mío de clase, que me acuerdo que era hincha de Peñarol, pero Peñarol Basket. Te estoy hablando hace 40 años. Claro. Si yo cuando me fui acá, Peñarol no estaba ni afiliado. No estaba ni afiliado al Basket, exactamente. Esta es la hincha de Peñarol Basket. Dice, te pregunta cómo ves al plantel para afrontar la liga sudamericana. Bueno, la verdad que lo veo bien, con muchas ganas, ilusionado. Al fin y al cabo, es un grupo nuevo de jugadores. Tenemos casi un mes para preparar esta liga sudamericana, que tenemos la suerte que va a ser acá en Uruguay, en el Palacio Peñarol, que va a estar totalmente reformado. Sí. Y bueno, es una linda oportunidad de mostrar a la gente que este año se va a poder divertir mucho con nosotros. Muy bien. Bueno, Jason, queremos agradecerte que hayas podido venir a visitarnos en este reencuentro con Uruguay que estás teniendo, que me imagino que te habrás reencontrado con muchos afectos también, ¿no? Sí, la verdad que mucha gente de la infancia, con muchos amigos. Y bueno, muy contento de estar acá en Uruguay y de poder pasar un rato con ustedes. Bueno, te respedimos entonces con este aplauso. Y nuevamente agradecerte que te hayas dado este ratito para visitarnos. Gracias.